CNH se convirtió en la única televisión que retransmitió en directo la llegada de la hermandad matriz a la aldea. Las cámaras de CNH estuvieron así acompañando los primeros pasos de los peregrinos por la aldea, recogió el momento de la presentación ante la Blanca Paloma y la posterior recogida del sin pecado a la casa de hermandad. Además de las impresiones tanto del hermano mayor como del presidente de la hermandad matriz, en un programa especial de tres horas de duración. No será el único esfuerzo de realización que esta casa va a hacer con un rocío en el que se está volcando. En la noche del jueves CNH estará en directo en la Matilla para acompañar al sin pecado de Huelva en Supernocta, sin olvidarnos de la llegada de la hermandad de migrantes que llega a la aldea esa misma noche. El viernes Canal Huelva acompañará a las distintas hermandades del rocío que harán su salida desde los pueblos del condado. A partir de las siete de la tarde CNH conectará en directo desde el rocío para ofrecerles la llegada de la hermandad del rocío de Huelva a la aldea Almonteña. El sábado, desde las doce del mediodía, CNH conectará en directo con la puerta del santuario para retransmitir la presentación de las hermandades de la provincia de Huelva a la Blanca Paloma. La procesión de la Virgen del Rocío del lunes de Pentecostés será uno de los momentos más esperados por todos los onubenses. Desde muy temprano CNH conectará en directo para ofrecer los mejores momentos de la procesión por las calles de Arena del Rocío.